Hola, soy Anne Santesteban. Hola, yo soy Mavi García y os vamos a dar unos consejillos para rodar en pelotón. En carrera lo que más me suele ayudar cuando hay un poco de tensión y nerviosismo es coger siempre la rueda de una corredora, no perder la concentración e intentar siempre seguirla. Y obviamente teniendo en cuenta que llevas siempre corredoras detrás y tienes que tener precaución a la hora de frenar y demás para que no haya caídas. Bueno, otro consejo que puedo dar también cuando uno va justito de fuerzas, que al final no estamos para derrochar, pues es siempre ir, como dice Anne, tapándote, siguiendo una rueda. Si puedes no ir en un lado, ir metido un poco dentro para que te dé el menos aire posible. Y siempre que quieres avanzar, porque siempre es más seguro ir delante del pelotón, pues intentar no hacerlo tú solo y siempre seguir la fila de otras chicas y meterte detrás para aprovechar el rebufo y pasar para adelante. No tocar los frenos de manera brusca, porque al final tú sabes lo que vas a hacer, pero la gente que llevas detrás no lo sabe, entonces puede provocar una montonera grande. Sea en entrenamiento, sea en competición, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Al final no estás rodando solo, tienes que tener en cuenta que vas con mucha gente al lado y cualquier movimiento, cualquier cosa que hagas puede provocar una caída. Y pues lo mismo, si te pones de pie, pues intentar señalizar al de atrás o abriendo los codos o si viene un bache también, señalizando con un brazo. Y bueno, señalizarlo todo para que haya el menos peligro posible. ¿Un bordillo? No, un badén, que son largos de toda la carretera, claro, no señalizas a un lado o al otro, entonces ahí es la gallina. De tanto comer pollo, ¿no? Como una gallina. Bueno, espero que estos consejos os hayan sido útiles y los podáis poner en práctica lo antes posible. Hasta luego. ¡Gracias!